Estamos aquí en la entrevista del piso con alguien muy especial, algo que va a edificar a la población dominicana y nos encontramos con Jonás Guevara, el conferencista que nos va a hablar acerca de este proyecto hermoso, un libro al año. Bienvenido a Activando la Mañana. Bienvenido a esta casa. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí es muy importante estar en lugares como este y llevando este mensaje porque la lectura es algo que se ha venido haciendo durante los últimos años y nos hemos dado cuenta de que no se ha hecho de la forma correcta, ¿sabes? Entonces, voy introduciendo de esta manera tan drástica inmediatamente porque la idea es llevar el mensaje de la lectura a través de este proyecto, pero de una forma distinta. Háblanos cuándo inicia el proyecto y a qué directamente se dedica. Sobre todo, Jonás, ¿cómo te surge este proyecto en una sociedad donde sabemos que más del 90, 95% de los jóvenes no leen? Mira, ahora que tú mencionas esos números, hemos estudiado que el 97% de los estudiantes de la República Dominicana que van a entrar a una universidad nunca se han leído un solo libro completo en toda su vida. Nunca se han leído. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, en el año 2017 aproximadamente, comenzamos a estructurar este proyecto, a crear las bases teóricas para luego llevar a la práctica de cómo realmente debiera fomentarse el tema de la lectura en la República Dominicana. ¿Y qué hemos descubierto? Hemos descubierto que uno de los elementos principales por los cuales los jóvenes no leen es porque no tienen la motivación adecuada. Otra cosa es que no tienen... Motivación hablas, perdóname, de costumbre también, ¿verdad? La cultura, de que quizás no lo ven en casa, quizás no lo ven con sus padres. Correctamente. Entonces, igualmente no tienen, según ellos, según los estándares de los jóvenes, no tienen un modelo a seguir que lea. Me explico. Cuando ellos ven, por ejemplo, a sus maestros, los maestros para los jóvenes no son modelos a seguir. Entonces, yo veo a mi profesor con cuatro libros arriba, pero eso no es lo que la sociedad aplaude, eso no es lo que quizás la sociedad quiere, según los estándares de ellos, yo no voy a seguir ese modelo. Sin embargo, veo artistas, veo un cantante, eso es lo que la sociedad está aplaudiendo, veo que la sociedad aplaude a este que quizás hace esta acción, esta comedia, yo me voy a meter a eso, ¿sabes? Entonces, siguen esa línea, porque al final los jóvenes buscan recompensa, los jóvenes buscan tener la aprobación de los que los rodean. Y si los que te rodean no aplauden la lectura, no aplauden el conocimiento, tú no vas a buscar eso. ¿Y qué de nuevo trae este proyecto? Porque como hablábamos, estamos en un mundo rodeado de digital completamente. Correcto. Un libro es lo que menos un joven se alía. Entonces, en esta ocasión, ¿qué es lo que trae el proyecto? El proyecto Un Libro al Año es un proyecto en general, sin embargo, dentro del proyecto tenemos una conferencia. Esa conferencia la estamos llevando a las escuelas, a las secundarias, a las universidades, inclusive empresas han querido tener este proyecto dentro de su organización, porque se dan cuenta que sus empleados, sus colaboradores también tienen que leer. ¿Por qué? Porque mientras más una persona lee, quizás más despierta puede estar. Entonces, la conferencia dura aproximadamente una hora, hora y media, con preguntas y respuestas. Y dentro de todo esto, vamos enseñándoles a los jóvenes la manera en cómo ellos deberían tomarle amor a la lectura, porque no es leer por leer. La conferencia te explica de todos los beneficios. Correctamente. Tenemos cuatro pilares, que son los cuatro pilares teóricos. Luego pasamos a una práctica, que es que le decimos a los profesores, mira, manejate de esta forma con tus estudiantes, genera esta empatía, genera esta conexión con ellos, porque esa es la única manera en la que ellos realmente van a querer tomar amor a los libros. Porque un problema es que a veces ni siquiera los profesores están leyendo. A veces tú entras a un aula, ahora con toda la tecnología que hay, el profesor llega, vamos a hablar de Trujillo, por ejemplo, que pasó ahora el 30 de mayo, te ponen un documental en YouTube, se sientan hora y media y ya ellos dieron la clase. Entonces, el estudiante ve esa apatía, no ve esa pasión en el profesor, y el estudiante lo copia inconscientemente. Te dice, bueno, si esto es él, esa es ella, mi maestra, ¿qué será de mí? Y no siguen ese ejemplo. Entonces, hablamos de que un libro al año es un proyecto. Correctamente. Hablas de que tienes el ciclo de conferencias dentro de ese proyecto. Correcto. Y de qué otra forma, dentro de este proyecto que estás explicando, tú motivas o incentivas a los jóvenes a leer. Una parte esencial que trabajamos es con los maestros. Aparte de la conferencia, tenemos un taller, pero es ya más profundo porque es para maestros, a los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros, veamos esto como una vela, como una cascada, viene cayendo, el conocimiento lo tienen los maestros arriba, y de ellos depende que vaya cayendo eso correctamente a los estudiantes. Entonces, capacitamos a los maestros, con las bases teóricas que les comenté anteriormente, con la finalidad de que cuando ellos lleguen a las aulas, lleguen transformados, y vean realmente que depende de ellos, porque esto de enseñar es una vocación. Sabes, esto realmente debe salirte del corazón, y a veces a los profesores se les olvida eso. Y no es una crítica a los maestros, más bien es algo para que ellos lo tomen y sepan que esto existe, porque a veces no disfrutamos de los beneficios de algo, porque no sabemos que eso existe. Entonces, esta conferencia ya la hemos llevado a varios centros educativos, la hemos llevado dos veces a la Feria Internacional del Libro, y ha tenido un impacto muy positivo. Las últimas estadísticas que tenemos nos dicen que aproximadamente el 64% de los asistentes a esta conferencia afirma haber leído por lo menos un libro después de que vea la conferencia. Y tú sabes que tenemos un público que es bastante amplio, que es madre. Sí, sí, sí. Y tú sabes que el tema de la enseñanza en casa también es importante. ¿Cómo es ese proceso del día a día para una madre que quizás tiene que educar a sus hijos y no tiene quizás esos recursos para quizás movilizarse? Ok. A ti madre que estás viendo este programa, a ti madre que me estás escuchando, mira, lo primero que tú debes hacer es intentar hacer que tus hijos te vean por lo menos con un libro. Tú estás en la cocina cocinando, ten un libro ahí, aunque no lo uses, pero tenlo ahí. Que tu bebé te diga, mami, ¿qué es eso? Ah, mi hijo, ese es un libro. Y que la palabra libro no sea algo raro para ese niño, para esa niña. Entonces, de vez en cuando, aunque sea de cocina, tú lo abres, lo ojeas, lo pones a jugar, porque desde temprano el niño debe tener un contacto con los libros. ¿Por qué? Porque a veces no leemos por miedo al conocimiento. Los jóvenes a veces le tienen miedo al conocimiento. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ello. Yo nunca he visto a mami con un libro, yo nunca he visto a papi con un libro. Pero sí con un celular. Pero sí con un celular. Sí lo veo hablando, lo veo viendo televisión. Sin embargo, nunca lo he visto con un libro. Y los jóvenes, cuando no ven que sus padres hacen algo desde pequeños, ellos le temen. El papá le dice, no te pegues al perro que te muerde. No le pongas la mano en la plancha. Ya él genera un contacto desde pequeño y le tiene miedo a eso. Pero si desde pequeño le dicen, toma un libro, mira un libro que yo leo, yo tomo los libros y los utilizo, ellos también le van a tomar amor a eso. Ahí te puedo dar una ayudadita yo como madre. Vamos a ver. También un truquito para ustedes, las madres, buscarle los libros de su interés. Por ejemplo, si son niños, libros de dibujos, que vayan tocándolos, ¿verdad? Que vayan familiarizándose. Ese es otro de los pilares esenciales. ¿Por qué? Porque usualmente, como te dije, 97% de los jóvenes que van a una universidad nunca se han leído un libro. Entonces, cuando vienen los maestros a quererles enseñar, le dan un libro de 800 páginas, comienza a leer, no sé, Don Quijote de la Mancha. Y de temas complejos para él. No puede ser, correctamente. Debe ser un libro que vaya alineado con lo que el joven quiere lograr, con lo que el joven desea. Por ejemplo, tú eres un joven, como yo digo, desbaratado, sin un peso. ¿Qué tú haces leyendo Harry Potter? Por ejemplo, no es el libro ideal que tú tienes que estar leyendo. No, una secuela tan larga, con libros costosos, difícil de adquirir. Correctamente. Entonces, tú tienes que leer libros que vayan de acuerdo con lo que tú quieres lograr. ¿Y ese hábito de lectura se adquiere por el tema también de interés, quizás, que uno pueda tener en algún tema? Sí, por supuesto. Mira, una de las cosas esenciales que hace que la gente haga lo que sea es el beneficio que va a obtener. Si tú lees un libro, por ejemplo, como te dije, 100 años de soledad, y tú vives, no sé, en un barrio marginado, con muchas necesidades, va a ser muy difícil que tú después de terminar ese libro de 600 páginas, decida continuar a leer. ¿Por qué? Porque no vas a ver un resultado. Pero, ¿qué tal si tú te lees un libro llamado El Hombre Más Rico de Babilonia? Un libro que tiene como 60 páginas. Si tú dices, aya, este libro me da ideas de negocios, después te leo uno de Robert Kiyosaki, después te leo un libro... ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha robado mi queso? Que son libros básicos, esenciales, libros que te van a enseñar cosas que son prácticas, que tú puedes aplicar inmediatamente. Eso va a generar en ti un deseo de querer seguir leyendo. ¿Por qué? Porque ya tú vas a ver una practicidad en ese conocimiento que estás adquiriendo. ¿Localidades que ustedes van a estar haciendo conferencias? Sí. Ok, mira, me pueden localizar, porque la conferencia la movemos a nivel nacional. Ya hemos presentado en Santiago, aquí en Santo Domingo. Yo soy de Barahona, por cierto, soy del interior. Sí, así es. Tengo buenas amistades allá. Ahorita hablamos. Para llevar la conferencia a tu centro educativo, me puedes contactar a través de la página web unlibroalaño.com o jonasguevara.com. Igualmente al 809-772-7392. Y con gusto estaremos llevando esta conferencia, porque lo que queremos es ayudar a transformar a la República Dominicana. Queremos hacer que los jóvenes dominicanos se lean por lo menos un solo libro al año. Jonas, nosotros aquí en Activando la Mañana te felicitamos por este gran aporte, de esta iniciativa, que va a ayudar a transformar, o bueno, ya lo está haciendo, ya lo está logrando, porque has hablado de varias estadísticas. Entonces aquí en República Dominicana necesitamos bastantes proyectos como ese. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes un apellido bastante histórico. Sí, sí, sí. Ahorita hablaremos sobre eso y a ustedes no se muevan de aquí de Activando la Mañana. Gracias. 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 Gracias.